Si tu romero se te seca y se te muere a cada rato, hoy te voy a dar una guía y que esto no te vuelva a suceder. Este romero ya lleva varios años conmigo y está plantado de la manera que te voy a compartir el día de hoy. Bueno, ¿en qué consiste la plantada de este romero? Miren, resulta que al romero no le gusta que le toquemos las raíces, sino que simplemente cuando lo vayamos a plantar lo plantemos completo. Pero no solamente plantarlo completo, sino también tener en cuenta su sustrato. Miren, este sustrato tiene que ser un sustrato suelto, rico en nutrientes, este tiene carbón, tiene compost, humus de lombriz. Y tú te preguntarás, ¿pero también me sirve la tierra o el sustrato que yo uso para mis suculentas? Miren, este sustrato que usamos para las suculentas también nos sirve, pero si tú le pones un sustrato así como este, demasiado poroso, demasiado drenante, entonces ¿qué va a pasar? Como al romero le gusta un poquito la humedad, pero no le gusta estar encharcado, entonces simplemente agregamos unos pequeños puñados para empezar a revolver con este otro sustrato, como agregándoles piedritas. ¿Por qué? Porque el romero también se da en lugares suelo directo, pero allí consigue piedritas y allí cuando tú lo ves, este nos florece o también está en partes elevadas, donde también nos va a ayudar muchísimo para que este nos vaya a podrir. Bueno, aquí ya tenemos nuestro sustrato, le vamos a agregar un toque y es la turba o cascarilla de coco fina, ¿para qué? Para que este sustrato nos quede rico en nutrientes y también nos ayude a retener la humedad. Cuando nosotros tenemos un sustrato así de rico en nutrientes y también para que nos retenga la humedad, esto no tiene por qué morirse nuestro romero. Entonces acá tú vas viendo más o menos la cantidad de sustrato que vas a preparar ese día y de acuerdo a esto, entonces le vas colocando el abono y también la cascarilla de coco fina o turba. Bueno, aquí también yo le pongo pedacitos de carbón, tú ves acá que tenemos pedacitos de carbón. Y el toque que tenemos aquí para este sustrato y para que el romero no se nos vaya a dañar es la cal. Miren, la cal es un curador de suelos porque nos sirve para controlar plagas, también como cicatrizante. Es muy importantísimo empezarlo a colocar aquí. Pero, ¿qué sucede? Lo que pasa es que nosotros a veces decimos, bueno, vamos a colocarle todo al sustrato, pero cogemos y ponemos ahí. Acá, por ejemplo, colocamos la turba, le colocamos una manotada, aquí otro lado y así no. La clave está en hacerlo con amor. Tú coges y empiezas a revolverlo todo, este sustrato que tienes acá, ¿para qué? Para que se integren todos los ingredientes que tenemos aquí. Con esto vas a empezar a plantar tu romero. Bueno, ya tenemos todos estos ingredientes acá. Voy a retirar esto. Ya tienes tu maceta lista, una maceta bonita, grande, anchita, para que nos retenga la humedad. Y aquí es donde tenemos todo el secreto. Sucede que nosotros cuando cogemos nuestro romero, traemos ya de la tienda, este lleva mucho tiempo conmigo también, lo vas a quitar de esta manera. No le vas a tocar las raíces, sino que simplemente lo vas a sacar completo. Miren, él tiene unas raíces muy hermosas. Y aquí tú vas a notar la humedad que él tiene, pero no está encharcado. O si estuviera encharcado, estaría botando agua. Mire, él permanece de esta manera y no le vas a tocar las raíces. Cuando ya tienes todo esto listo, entonces acá en la maceta le vas a llenar 2 centímetros con este sustrato. ¿Por qué te digo? Porque aquí le vas a dejar un espacio para que él empiece a colocar sus raíces y él tenga de dónde agarrarse. Cuando ya lo tienes listo, lo vas a colocar de esta manera, sin tocarle las raíces, ni quitarle tierra, ni nada de eso. Y acá lo empiezas a consentir de esta manera. ¿Por qué te comparto esto? Porque él a veces es muy delicado, es como muy celoso, le decían las abuelas, cuando a uno le toca mucho las raíces. Entonces hay plantas, como lo es el romero, las rosas, también a veces las hortencias, que no permiten que le toquen sus raíces, sino que simplemente los coloquen tal como vienen desde el vivero. Entonces aquí lo vas a rellenar por todas partes. Y le haces un poquito de presión cuando ya lo tienes ahí, ¿para qué? Para que le salga todo el aire quedando en sed. Le puedes colocar también carbón triturado, pedazos de carbón grandecitos, dependiendo de la maceta. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a retener la humedad. Por ejemplo, si a ti te olvida regarlo en los carbones, van a empezar a soltar el agua, simplemente cuando la planta lo necesita. Bueno, así ha quedado nuestro romero el día de hoy. Y aquí le voy a compartir cómo es el proceso. Cuando ya tú tienes tu romero listo en la maceta, le vas a dar el primer riego, un riego generoso, así, tal cual, alrededor de la maceta. ¿Qué sucede? Le haces el primer riego, entonces tú dices, no, es que a él le gusta mucho la humedad, mañana lo vuelvo a regar. No, este romero se debe regar dos veces por semana, bien generoso, y lo dejas ahí. Si es muy caluroso, donde vives, más o menos tres veces por semana, pero no lo vas a encharcar, sino simplemente lo riegas de así, tal cual, como te lo estoy compartiendo el día de hoy. Ahora, si ya lleva más o menos uno o dos años en el mismo recipiente, entonces que tocas empezar a utilizar un regenerador de suelos. ¿Cuáles son los regeneradores de suelos? Los regeneradores de suelos son los abonos orgánicos que preparamos en casa, por ejemplo, el té de papa, el té de plátano, cualquier regenerador que tú puedas hacer, le vas a colocar de esta manera. Si tú ya ves que ya tienes tu romero de esta forma, ya está muy bonito, ya está bien desarrollado, pero resulta que a este a veces lo atacan mucho, a veces la araña roja, y empieza a comérsele todas las hojitas, y cuando nosotros nos damos cuenta, este prácticamente está seco. Entonces, vas a utilizar la cal, y le vas a colocar encima del sustrato, de esta manera, ¿para qué? Para protegerlo de las hormigas, de la araña roja, y con esto también vamos a quitar muchas plagas que a veces lo atacan, porque cuando te das cuenta, ya él está quedando prácticamente sin hojas. Muchas veces nosotros pensamos que prácticamente él se está secando por la falta de riego, o porque exceso de riego. Lo que sucede es que también las plagas lo atacan, y cuando esto lo atacan, nosotros no nos damos cuenta, y acá, cuando ya te das cuenta, es que está totalmente seco. Entonces, vamos a tener en cuenta que a medida que va pasando el tiempo, también hay que colocarle alimento, y también protegerlo de las plagas, ya que es una planta medicinal que podemos tener en nuestra casa, para usarla tanto como infusiones, o también en nuestras comidas.